Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Desde amor ya nada espero ni valor para olvidar Desde amor ya nada espero ni valor para olvidar El capricho es tu castigo, mi condena se acabó El capricho es tu castigo, mi condena se acabó Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor tú buscarás Libre queda tu camino, otro amor tú buscarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Libre queda tu camino, otro amor que te haga muy feliz Y 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 que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz